Buenos días niños y padres de familia, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra clase número 3 del curso de computación. Hoy vamos a estar trabajando en la hoja número 7 de nuestro folleto. En esta oportunidad pues vamos a tener lo que es la continuación del proyecto Mi Horario de Clases. Es un proyecto que hemos venido trabajando semana a semana, el cual pues déjenme decirles que vamos a seguir trabajando bastante, bastante. Les pido que sigan avanzando, que no lo dejen al tiempo porque al final de todo esto pues vamos a entregarlo y esto va a valer por supuesto como una tarea. Así que les pido que no se atracen, sino que sigan añadiendo las modificaciones, añadiendo el contenido que realizamos semana a semana para que podamos estar continuamente aprendiendo y no nos atracemos bajo ninguna circunstancia. Entonces, de acuerdo a lo que nos habla y lo que nos comenta las instrucciones de la hoja número 7, hoy vamos a estar llenando cada uno de los cursos de nuestro horario de clases. Como ustedes saben, ya hemos añadido un WordArt, ya hemos añadido colores a lo que es esta parte de la tabla, ya hemos añadido hora, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hemos hecho la combinación de las celdas o de los cuadritos para poder añadir el recreo y también hemos añadido lo que son los horarios, ¿verdad? A continuación entonces vamos a llenar lo que son los cursos que nos tocan cada día, ¿ok? Entonces, ahí donde ustedes están, yo sé que cada uno de ustedes, bueno, no sé cómo esté su horario de clases, pero sí les voy a pedir que ustedes lo vayan llenando conforme a su horario de clases. Entonces, si por ahora no tienen un horario de clases formal como tal, pues pueden utilizar exactamente el mismo ejemplo que se presenta en nuestro folleto. Así que voy a empezar en esta hora, por ejemplo, aquí dice devocional, ajá, matemáticas, lenguaje, sería comunicación, ¿verdad? Comunicación y lenguaje, ciencias naturales, música, inglés. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. De igual forma vamos a seguir llenando. Vamos a llenar todo, todos los cuadros, ¿ok? Con cada una de las materias que están escritas acá o cada una de las materias que ustedes lleven. Entonces, yo voy a cortar el video para que no sea muy extenso y les voy a mostrar más o menos cómo es que queda el resultado final de esta clase del día de hoy, ¿ok? Ok, niños, como ustedes pueden ver ya tengo lleno casi todo lo que es las materias, ya están casi todas llenas por completo en los cuadros. En el caso de lo que ustedes pueden ver acá, donde dice devocional, el devocional tiene dos horarios, es decir, dos cuadros. ¿Cómo hacemos para llenar todo ese cuadro con la materia de devocional? Bueno, es muy fácil, tal y como lo hicimos con la parte de recreo, nos venimos a la herramienta de tabla, o perdón, acá a lo que es disposición. Es acá en disposición, después venimos acá y seleccionamos todo esto, mejor dicho, seleccionamos este cuadro y este otro cuadro, seleccionamos estos dos puntos y le damos combinar celdas. Y listo, ya nos queda el espacio ahí completo para poder escribir devocional, haciendo de cuenta que esto va a prácticamente ocupar lo que son dos periodos, ¿verdad? Lo mismo hacemos con este otro, que es el de computación. Y lo mismo hacemos con el siguiente, que es el de educación física, ¿ok? Bueno, ahí estamos. Eso sería todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta oportunidad. Como ustedes se dan cuenta, hay errores ortográficos, la letra está muy pequeña y están todos inclinados, o mejor dicho, alineados a la izquierda y están como que en una parte del cuadrado, perdón, están como que todos alineados a la izquierda. Entonces, la próxima semana, si ustedes pueden ver ahí, en la hoja número 8, lo que vamos a hacer es de que vamos a dejar todo el texto muy bien corregido con todos los, corregido todos los errores ortográficos. Y vamos a hacer un poquito más grande el texto, vamos a cambiar el tamaño, vamos a cambiar el color, vamos a dejarlo centrado para que nos quede correctamente bien, ¿ok? Entonces, eso ha sido todo por esta clase del día de hoy. Como ustedes bien saben, es un proyecto grande, por eso es que no habrá tarea esta semana. El proyecto sí se va a entregar completo en las posteriores semanas, pero es importante que ustedes no se atracen, sino que continúen realizando cada modificación, cada cosa que se vaya añadiendo, ustedes la vayan practicando hasta la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces, eso sería todo por esta semana, les pido por favor que no se atracen, sino que vayan a semana a semana avanzando en este proyecto del horario de clases, que sin duda alguna, pues, tendrá una calificación para la tarea, ustedes lo pueden ver ahí en el cronograma. Así que nos vemos la próxima semana, que estén bien y que Dios los bendiga.